¡Hombre! Que no quema, que me roba, que me tienta Y dime cómo crees que acaba el cuento Dime cómo huele el frío Y de dónde viene el viento Y si es cierto que lo llevo Tu calor en mis huesos Quédate conmigo hasta que se caiga el viento Cuando nos quedan días ni para estar contenta Quédate conmigo, no sé cómo acaba el cuento Cuando nos quedan días ni para estar contenta Tú te mirás por la ventana con los ojos de nostalgia En la oscura habitación Y de ojos que en tu cuerpo Y de ojos que en tu cuerpo no me espantan Y de ojos que en tu cuerpo no me encuentro Y no te entiendo Dime dónde crees que acaba el cuento Dime cómo huele el frío Y de dónde viene el viento Y de ojos que para nada no me llevas Tú tienes este remedio Pero es el sol que calienta Y de ojos que... Quédate conmigo hasta que se caiga el viento Cuando nos quedan días ni para estar contenta Y de ojos que en tu cuerpo no me encuentro Y de ojos que en tu cuerpo no me encuentro Y de ojos que en tu cuerpo no me encuentro Y de ojos que en tu cuerpo no me encuentro Y de ojos que en tu cuerpo no me encuentro Y de ojos que en tu cuerpo no me encuentro Y de ojos que en tu cuerpo no me encuentro Y de ojos que en tu cuerpo no me encuentro Y de ojos que en tu cuerpo no me encuentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!